Entonces, oiga bien, le hablé a don Jorge Moya, es el propietario de Comercial M&M, un cliente nuestro. Y le digo, don Jorge, ¿cómo le ha ido este año? Pues, yo agradecido con mi padre. Agradecido con mi padre y a usted, yo también le digo, yo agradecido con mi padre. Pues entonces ayer acordamos regalarme a Catamales el mero 31 en Danlí. En Danlí. En Danlí. No queremos que sea en el parque porque se va a llenar, pero si el carro de HCH en los barrios va a repartir una cantidad de nacatamales. ¿Y por qué en Danlí? Permítame, 31 en Danlí. El 31 también en San Pedro Sula, va a ser en La Lima, va a ser en La Lima, en algún barrio de La Lima porque no tenemos capacidad para comprar tantos nacatamales. Pero si va a haber nacatamales en La Lima. Va a haber nacatamales también en Comayagua. Ya van tres lugares, va. Va a haber nacatamales también aquí en Tegucigalpa. Quisiéramos llegar a todo el país, pero esa actividad la planificamos en el momento que Dios dijo anoche. Vamos a comprar comercial M y M y HCH van a repartir 100 mil empiras en nacatamales. En nacatamales. Entonces, 25 mil en un lugar, 25 en otro, 25 en otro, 25 en otro. Cuatro zonas. Cuatro zonas. Y cada corresponsal nuestro, sin ningún tipo de preferencias, va a buscar personas que les va a servir ayudar a hacer estos 25 mil empiras en nacatamales. Se está ayudando en dos vías. Se le está dando un nacatamal que muchos no tienen y se le está apoyando a quienes lo venden y que quizás han pasado un año malísimo, pero van a aprovechar esta temporada. Y como yo así soy, voy a ver, el nacatamal se toma por lo general con café. Pero le voy a hablar a los amigos de Bicola, a ver si ellos nos regalan para regalar en nacatamal. Ellos tienen un fresquito en lata. A ver si ellos nos pueden contribuir para también dar el fresco. ¿Verdad? Entonces digo yo, ¿qué cuesta? Y durante... No, se necesita voluntad. Y todavía las tarjetas, yo creo que las tarjetas mañana comienzan a volverse a dar. Porque se están regalando, quizás la gente no las ha visto, porque ustedes inician pero nunca terminan. ¿Dónde están todas las otras personas que han venido a recoger las tarjetas? Porque aquí se han regalado tarjetas de 2 mil empiras de comida para familia. La cantidad que se decidió, se decidió regalar, ¿verdad? Hicimos una alianza, le ofrecimos un mes de publicidad a la colonia. O sea, le digo a la colonia, bueno, un mes de publicidad, págueme un mes. Se lo voy a dejar a 150 mil empiras y usted déme tarjetas para comida para la gente. Y la gente, la gente ha estado recibiendo. Y ¿sabe qué me alegra? Cuando miro a las personas que vienen. O cuando mostramos aquí las personas que vienen. ¿Y sabe por qué mostramos? Para que nadie vaya a poner en duda. Porque aquí el hondureño, algunos no hacen y ni dejan hacer.